Tu mueblería Amiga Marks estará celebrando este 4 de julio con grandes especiales en sus dos locaciones Dalton y Chatsworth. Tendremos sets de colchones tamaño Queen desde 298, sets de salas desde 600 dólares, sets de colchones tamaño individual empezando desde 99 dólares y sets de recámaras empezando en 500 dólares. No te pierdas de los grandes especiales del 4 de julio en tu mueblería Amiga Marks en sus dos locaciones Dalton y Chatsworth. Amiga Marks